A ver qué les parece ese tequita ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y no quedó! ¡Agarrenla y no la suelten! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos los dos Un rinconcito en el cimiento Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor ¡Agarrenla y no la suelten! ¡Agarrenla y no la suelten! ¡Saludatos a todos los amigos de allá! El Estado de Puebla Y el Estado de Oaxaca Voy a buscar Un rinconcito en el cielo A escondernos Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevarme A mi amor Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Ay, ay, ay Se encuentran tambores Que cada estoy pagando El ave traicionado El amor que me dabas Por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tal vez un pasatiempo Y con arrepiento Sincero soy verdad A pedirte perdón Música Te rodillas Te pido Te ruego Te digo Que regreses contigo Que no te he olvidado Que te extraigan mis labios Que muero de gana Por volverte a besar Por la noche Por la noche Por la noche despierto Mirando tu nombre Y me lleva de miedo El pensamiento Me estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Y sacúdela Sacúdela Que tiene arena Que cabeza y palato Música El ave traicionado El amor El amor que me dabas Por una locura Estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepiento Con arrepentimiento Sincero soy verdad A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego Te ruego Te digo Que regreses contigo Que no te he olvidado Que me muevo de ganas Y me muevo de ganas Y me muevo de ganas Por volverte a abrazar Por la noche Por la noche despierto Gritando tu nombre Y me lleva de miedo El pensamiento Y otro hombre Me estarás entregando Tus besos Estoy corriendo No quiero ni pensar De rodillas te pido Y no le zapatellele Zapatellele papi Zapatellele Hasta las seis de la mañana Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres del Guayabo Currugú, currugú Le cantaba el palomito Currugú, currugú Que volvieras un nidito A Chachau Hasta allá Hasta Zapotitlán Decías que no En las cumbres del Guayabo Muy lejos de Palomar Ahí estaba la palomita Llorando sin descansar Currugú, currugú Le cantaba el palomito Currugú, currugú Que volvieras un nidito Y puro fierro viejo Padiente Blanca palomita Currugú, currugú Vuela por esa palavera Que aquí te estaré esperando Aunque del dolor me muera Currugú, currugú Le cantaba el palomito Currugú, currugú Currugú, currugú Que volvieras un nidito Y vamos por la última, compadre Vamos por la última Y nos vamos Ni aguanta nada En las cumbres de un perre de mezquita Tristemente cantaba Quiliego Y decías Y decías Sus cantares Tan tristes Como bañón Amar Cancionero Por lo poco Que pude entenderle Son sus penas Igual que las mías Porque yo Que si supe Quererme Sin pensar En que me olvidaría Duerme, duerme Viente mi vida Mira que su flor Guardaba un mono Duerme, duerme Venda querida Por lo pasado Yo te perdono Jajajaja Vier slide Die geparete Vierle palete Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la puta Vuelve, vuelve bien de mi vida Irá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Aquí quedó el tempito señores Para la gente bonita que ya está bailando con nosotros en esta noche Qué bueno que ya están aquí Felicidades, díganme Gracias por ver el video